El bosque es hidráulico Porque la vegetación que lo compone es principio y fin de un ciclo vital que produce sus propios alimentos. Sirve de hogar y sustento a los animales del bosque y ayuda a la vida de la ciudad y de sus habitantes. El bosque es nuestro amigo Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos